¡Suscríbete al canal! 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 nuestro país. Es que ese es otro de los puntos, Julio. La verdad que como lo platicamos, qué complicado para las personas que todos los días tienen que transitar por este punto, porque sí es cierto, hay algunas vías alternas, pero estas vías alternas están colapsando. El tránsito es insoportable y esto lo he podido platicar con personas que tienen incluso que madrugar aún más de lo que lo hacen todos los días por la complicación del tránsito en esta ruta y ahora de verdad es una incertidumbre total a la que se está viviendo porque no vemos entonces que se pueda dar un tiempo de cuánto tienen que esperar. No se sabe si van a ser meses o años. Yo esto lo veo como un problema a largo plazo. No quiero ser háble mal abuelo, lo único que quiero ser es muy realista. Esto no se puede simplemente llenar. Esto es un problema integral como integral debe ser la solución. Es decir, el hecho de que pase una falla por allí lo hace una situación de riesgo porque fíjate Sandy, investigando un poquito sobre estos temas en cualquier otro lugar que hubiese habido un socavamiento como estos siempre y cuando no hubiese una falla tectónica entonces vienes dinamitas limpias el área y ya puedes rellenar con piedra, con concreto y volver a hacer un trabajo muy bueno inclusive conectando los colectores de aguas residuales. Pero en este caso no se puede hacer porque si explotas dinamita en ese lugar lo más seguro es que vas a activar la falla y esto podría traer muchísimos más problemas. Y hay una situación en medio de este copioso invierno donde ahora tenemos el fenómeno de la niña pero bien manifiesto es una situación más terrible porque este socavamiento cada día se está abriendo más y se está haciendo más grande y más difícil de solucionar el problema. La verdad que sí, Julio. Hay muchas complicaciones. Vemos entonces cómo inició la situación. Así es, Sandy. Cómo se ha ido ampliando y el punto es que estamos a la espera. Si es necesario poder hacer entonces el estudio ya de la CONRED, ya evaluó la situación, se tuvo también el acompañamiento y la participación de ingenieros de Estados Unidos y de esta manera también se está dando seguimiento. Pero el punto bueno, atendiendo esas recomendaciones porque la CONRED lo único que puede hacer es evaluar, rendir informe, aconsejar pero no le corresponde reparar. Entonces aquí es las autoridades que sí tienen que hacerlo, es decir, el Ministerio de Comunicaciones, la municipalidad. Ellos tienen que empezar a implementar entonces esos planes de acción. ¿Qué es lo que van a hacer con estas recomendaciones? Porque ahí ya es función de ellos, Julio, y por lo tanto esperaríamos que pues empezaran a poder ingeniar, ¿no? A poder tomar en cuenta sus estudios, poder entonces establecer pues algún método para tratar de arreglar la situación. De momento lo que se está hablando por parte del Ministerio de Comunicaciones es revisar los procesos para adquisiciones de puentes Bailey, que serían como que el plan más próximo y más inmediato que se pueda realizar, pero también no se va a quedar solo con un puente Bailey ahí en esa ruta, ¿no? No se puede, no se puede y sobre todo aquí hay que, bueno, ellos mejor que nadie, ¿no? Por algo serán especialistas en esto, serán, son ingenieros, pero es que está bien, la colocación de un puente Bailey ayuda muchísimo y te da otra vez transitabilidad. El problema no se trata de eso, el problema se trata de cuestiones estructurales de resistencia. Este lugar, como pueden ver ustedes ahí en pantalla, es un lugar que está de altamente frágil, que está debidamente, ¿cómo te pudiera decir?, fragmentada la tierra en ese sitio y realmente, Sandy, a mí me preocupa una cuestión que tú estabas mencionando, ve esto que está sucediendo ahí, es decir, estas rutas alternas, yo me pregunto una cosa, ¿hasta cuándo y hasta dónde van a poder resistir?, porque también se están destruyendo. Exacto, Julio, y este es el punto entonces, ya no aguanta la situación, ya se necesita ver qué se va a hacer, porque no hay ni claridad, ¿no?, en cuanto a la situación que se va a realizar, entonces, respuestas es lo que solicitamos, espera, ya se han tenido unos días complicada la situación también que se va presentando, pero es importante que ya las autoridades den a conocer entonces cuáles son esas acciones que se estarán desarrollando para poder tranquilizar a la población, porque imagínense ustedes, nosotros estamos viendo esta problemática y nos preocupa, pero lo estamos viendo desde afuera, es decir, no nos está afectando, o por lo menos a las personas que no circulamos por este tramo, ¿no?, pero imagínense ustedes la situación que están viviendo los que no tienen otra alternativa, más que buscar esas vías alternas, más que ingeniárselas, más que pues levantarse más temprano para acudir a su lugar de trabajo, de estudio, exactamente, entonces, ellos necesitan esa respuesta pronta, pero sobre todo también una respuesta ya, o un plan de fachada, de bueno, le echo cemento, le echo esto, no, atender el problema de raíz. Real, algo que de verdad erradique ese problema en la medida de lo posible y para siempre, antes de ir con unos datos, también es importante aquí otra situación, es decir, todos los municipios de la mancomunidad del sur tienen ahora que apoyar más que nunca, no se trata de apoyar a la municipalidad de Villanueva, aunque obviamente eso es intrínseco, se trata de apoyar a la población guatemalteca, porque hay que dar desfogue por otras rutas, sin embargo, han habido quejas del propio alcalde Villanueva, no, de que municipios circunvecinos, simple y sencillamente le están vedando el paso a los usuarios, que terrible. Tiene que haber apoyo, la verdad, solidaridad. Solidaridad. Vamos con datos, Julio. Me parece muy bien, Sandy, vamos con datos, por favor, gracias a nuestra producción, el informe de la Conred sobre el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, entregó conclusiones distintas, Sandy, y esas conclusiones dicen lo siguiente, se afirma que sobre la ruta al Pacífico, en la zona 2 de Villanueva, se generó daño severo de la infraestructura vial, erosión del suelo, escuchen esto, por favor, erosión del suelo y hundimiento, daños atribuidos a qué, muchísimas gracias. Primero, comportamiento natural del sistema de fallas, la falla de Santa Catalina, ya lo dijimos, y estas están asociadas a fallas que interconectan, ojo con esto, fíjate lo que estaba hablando de los alcaldes y con vecinos, fallas que interconectan a Villanueva y Misco, con el tema de las fallas, sobre todo el área de lo que es San Cristóbal. Conred afirma que en el lugar no se identificaron escombros de elementos que conformen que el sistema de drenajes haya resultado dañado, tampoco presencia de humedad, pero no se descarta el colapso de tuberías. El informe señala una combinación de factores de origen natural y eventos antrópicos, es decir, de aquellos que el ser humano causa. Y en otra información, Sandy, entre las evaluaciones de la Conred se detalló que varios sectores a la de años ya presentan grietas, así que, bueno, ojo con esto, ¿no? Hasta el 15 de junio, según el informe de Conred, la grieta medía al menos 430 metros de longitud. Actualmente superan los 500 metros y esto es evidente cada vez más. Tres recomendaciones básicas emitidas por Conred, prohibir la circulación de todo tipo de transporte en ambas pistas. Ya, hay que dejar de circular allí, porque puede haber otro socavamiento y se puede dar una tragedia. Realizar inspección de los sistemas de recolección de agua y verificar la carga vehicular para garantizar el paso por rutas alternas identificadas. Sandy, el panorama es, yo te diría, nada alentador. La verdad que nada alentador, Julio. Nada alentador. Ay, Dios mío. Las situaciones que se han presentado, no como estas emergencias se han venido registrando, pero también, Julio, no es la primera vez que se dan socavamientos en nuestro país. Es correcto. Y en muchos casos también se ha dado la situación en que, por ejemplo, los drenajes o las tuberías han sido los causantes de esta situación que se presenta. En varias zonas de la capital, por ejemplo, se han registrado y en otros municipios también. Ha sucedido. Pero lo que yo no entiendo es cómo no aprendemos de nuestras propias experiencias. Y cómo no aprendemos a ser preventivos en todo. Es decir, estos drenajes que se instalaron, imagínate tú, años 60, 70, 80. Bueno, si ya tienen 20, 30 años de uso, es que en algún momento, como cualquier situación, te va a dar un problema. Entonces, aquí lo que hay que hacer es actuar preventivamente. Pero no, hasta que se presenta el problema, entonces ya vienen las municipalidades a tratar o a querer de hacer algo. Y sabes qué es lo que termina pasando, que por el momento no se hace nada. Y a mí me preocupa de verdad varias cosas. Este socoamiento se está haciendo más grande, el terreno realmente se está debilitando. La recomendación urgente es de que ahí ya no se transite y va a ser un caos todavía peor que el que tenemos día con día. Pero sobre todo algo que tú dijiste y que lo voy a definir con estas palabras. Un calvario para los vecinos de la zona, para los usuarios de la ruta al Pacífico, para todos aquellos guatemaltecos que en algún momento tengamos que ir a la costa sur. Así es, Julio. La verdad es que ya con esto yo voy a ir concluyendo y te dejo a ti también con esas últimas reflexiones, Julio. Y es de que, bueno, aquí tenemos el problema. ¿Cuánto va a representar en costos también? Porque estamos reaccionando a una situación que probablemente también se pudo evitar, que probablemente también, si aquí en nuestro país nos encantan los estudios, ¿por qué no se hace ese tipo de estudios previos? Para poder determinar cuál es la condición. Bueno, aparte de ello, ya se había solicitado que se verificara para cuánto peso se había fabricado incluso el puente que está allí. Sería bueno, ojalá que ya se tenga la información porque parece que carecemos de información sobre este aspecto, Julio. Está muy cerca ya del socavamiento del puente. Exactamente. ¿Cuáles son tus conclusiones? Gracias, Sandy. Las conclusiones son las siguientes y yo creo que son las cuestiones más lógicas que podemos pensar todos. Se necesita rápido una solución integral. El colapso es inminente. Esa ruta por donde entra comercialmente, laboralmente y por turismo y por lo que usted quiera, entra y sale tantas personas, tanta gente nacional y extranjera, necesita ser reparada. Pero ojo, que la reparación, por lo visto, no parece ser nada fácil. Pero aún no siendo fácil, tampoco tiene que ser algo imposible. ¿Y sabe qué? Aparte de que tenga que haber una reparación extraordinaria, tiene que ser a la vez rápida. Bueno, vamos entonces con esas conclusiones a dejarle a usted las mejores allá en casa. Y por supuesto, aquí en A la Medida continuamos con más información. Por favor, vamos contigo, Sandy. Y es información judicial a la que le daremos a conocer porque un juez ha establecido que William Valls quede ligado a proceso por la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público. El 16 de junio, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaron a William Valls Gallardo. Tenía en su contra dos órdenes de captura vigentes por ejecutarse. Según una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, Valls y otras personas participaron en la compra sobrevalorada de un edificio para lente investigativo por un valor de 35 millones de quechales durante la gestión de Telmaldana. En el juzgado segundo penal a cargo de Amparo de León se celebró la primera declaración del sindicado por la compra-venta del edificio ubicado en la zona 5 de la ciudad capital. La juzgadora, después de escuchar la solicitud de la Fiscalía y del abogado defensor, resolvió que a partir de este 23 de junio William Valls Gallardo sea investigado por los delitos del lavado de dinero y otros activos, defraudación tributaria y asociación ilícita. En la siguiente fase del proceso penal se discutirá la investigación final de la Fiscalía de Asuntos Internos y se resolverá si el procesado podría o no enfrentar un juicio ante un tribunal de sentencia. Durante el arranque del Encuentro Nacional Estrategias para la Eliminación del Trabajo Infantil y Protección a la Adolescencia Trabajadora en Guatemala, se busca intercambiar experiencias y presentar herramientas que busquen frenar este flagelo. Una de las estrategias presentadas es el uso de una plataforma que llevará al control de los casos que se abordarán interinstitucionalmente a partir de agosto. Y la idea es que este proyecto nazca a la luz en el mes de agosto para que ya a partir del mes de septiembre y octubre se abra a la iniciativa privada para que también los procesos de evaluación puedan hacerse a través de la plataforma en donde ellos puedan dar becas, programas, alguna herramienta de desarrollo, de seguimiento y que realmente podamos erradicar ese círculo vicioso del trabajo infantil. En lo que va del año se han realizado 407 inspecciones focalizadas en eliminar las peores formas de trabajo infantil. A ver, Sandy Televentes, es que es necesario absolutamente erradicar el trabajo infantil de una manera primero que sea legal y me refiero simple y sencillamente cumplir con lo que establece nuestra Constitución y nuestra ley laboral. Es que está prohibido, prohibido, todo tipo de trabajo infantil y en todo caso es absolutamente ilegal que alguna persona menor de 14 años y con 14 años hay todavía requisitos indispensables como el permiso de los propios padres para ciertos trabajos que se pueda trabajar. Pero en Guatemala, esto que debería ser una excepción termina siendo la regla porque en cada esquina, en cada lugar, en cada municipio vemos como el trabajo infantil está allí a flor de piel, a la vista de todos. Así es, Julio. Pero mira, también se da la situación que no está bien, pero lo estamos normalizando. Sí, e invisibilizando. ¿Cuántas veces no hemos visto a un niño trabajando? Correcto. Es decir, limpiando vidrios, haciendo algún tipo de malabares para poder ganar dinero en tienditas, por ejemplo, en tortillerías, en varios puntos realmente lo hemos visto, pero como que ya nos estamos volviéndose insensibles. Nos parece normal, como algo que está bien. Y ahí está el problema. ¿Sabes, Sandy, por qué? Aquí en Guatemala, estos problemas sociales, que son fenómenos sociales a la vez, los tendemos a normalizar, como normalizamos la violencia, como normalizamos que haya tanta delincuencia y como normalizamos el hecho de que niños y adolescentes tengan que venir y trabajar como parte de una rutina cotidiana. Cuando ellos están llamados, primero los niños, a ser niños. Y obviamente a tener el cariño de los padres, a tener la protección de la familia, a poder educarse, a poder tener toda una atención integral. Y esto se está perdiendo. Y entonces nos preguntamos posteriormente qué es lo que va a pasar con las generaciones futuras. Una cosa que me causa bastante... Dos datos estadísticos. Fíjate, Sandy, en Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, 3.5, es decir, cada cuatro niños de 100 están obligados a trabajar y viven en la pobreza. Y además de esto, cuando hablamos, por ejemplo, de niños que inclusive ahora los utilizan eso como... Es un negocio, pero para otros los utilizan como si fuera un trabajo de los niños y es una utilización de ellos. El hecho de que los acompañen y pagan a los propios padres para que se vayan como niños acompañantes de migrantes. 65% pertenecen a la nacionalidad nuestra. O sea, así de mal estamos. Claro, pero aparte de eso no se piensa en el riesgo, Julio, porque mira, durante un estudio que se presentó también recientemente se evidenciaba que en los trabajos infantiles hay muchos riesgos a distintas situaciones, desde, por ejemplo, las lesiones que puedan provocarse por los trabajos peligrosos que también desarrollan, cuántos niños trabajan en la cuatería, por ejemplo, como también los abusos de tipo físico y sexual que también están ellos representando y viviendo, donde se dice hay niños y hay menores de edad que están trabajando en situaciones de oficios domésticos y que han presentado casos de abusos sexuales también. Entonces, realmente vemos que los riesgos y por qué es importante erradicar el trabajo infantil son muchas las razones. Una de ellas es, les estamos cortando la fase tan importante como la niñez. Ustedes que vivieron probablemente esa niñez como debe ser, ¿no? Así es. Jugando, estudiando. Claro. Disfrutándose esa etapa. Imagínense ustedes que estos niños no tengan esa posibilidad porque tienen que trabajar. No la tienen. Porque tienen que cumplir con la función de un adulto siendo unos niños. Es difícil, Julio. Y la verdad es que les estamos cortando las etapas y los estamos dejando también con secuelas. Pero aparte de ello, los riesgos que representan también ejercer o desarrollar un trabajo, si sabemos que un adulto también tiene que tener ciertos cuidados. Imagínate un niño que no puede medir incluso las dimensiones ni el peligro. No, claro. Cuando medíamos estas imágenes con lo que tú estás reflexionando en este momento, se me venía a la mente el hecho de que en la calle cualquier niño, por lo mismo que es inocente porque es pequeño, puede ser atropellado, puede ser lesionado, puede estar expuesto a tantas y tantas cosas. Y la verdad, yo creo que aquí sí es bien importante que hagamos algo. Es decir, primero como sociedad, repensar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Mientras más pobreza hay, hay esa correlación de tener más hijos. ¿Por qué la situación de tener tantos hijos con la esperanza, ya no futura, de que cuando sean grandes van a ayudarte en el sostenimiento del hogar, sino que ahora ya de manera inmediata, desde niños apoyando en este tipo de trabajos. Yo creo que aquí tenemos que empezar a hacer algo. Y sabes una cosa, y esto va a sonar duro también, inclusive penalizar, ojo, lo que voy a decir a los propios padres que en muchos casos explotan y se aprovechan de sus propios hijos. No sé cómo lo has planteado tú, Julio, cómo lo analizas, pero ¿crees que este fenómeno del trabajo infantil ya se ha convertido en una situación cultural cuando no debería hacerlo? Sí, lo es. Pero a veces es como, no, pero es que ellos tienen que desde chiquitos saber qué es trabajar para que sean responsables. No, no, no. Yo de verdad, a veces cuando escucho este tipo de comentarios o de justificaciones, me pregunto, pero ¿cómo se les ocurre? Tú puedes aprender a ser responsables y no necesariamente saltándote tus etapas y teniendo responsabilidades de un adulto. Entonces, se está normalizando, se está volviendo un tema insensible, pero parte de ello se está volviendo un fenómeno cultural, ¿no? Sí, es correcto. Y es por eso que a este tipo de situaciones, cuando suceden dentro de una sociedad específica, como nos pasa aquí en Guatemala, le llamamos que es un fenómeno social dentro de las ciencias sociales. Y es un fenómeno social que representa un problema, representa un grave problema porque lo que estamos haciendo, como tú dices, no es sólo vedarles el derecho, por ejemplo, a los niños de la educación, vedarles el derecho de una niñez en armonía, haciendo lo que deben de hacer, jugar, aprender, digamos, no estar expuestos a ese peligro, sino que además, tú tienes mucha razón, la sociedad guatemalteca, como en muchos otros casos, ha invisibilizado completamente esto y ve como normal, ve, digamos, como algo cotidiano del día a día, sin que nadie se pronuncie para poder hacer algo en concreto. Y aquí, señoras y señores, necesitamos primero a la sociedad haciendo algo, necesitamos también el tema estatal, pero a mí me gustaría ver aquí ONGs, me gustaría ver iglesias, me gustaría ver toda esa gente que se puede dedicar a apoyar en este sentido. Sí, porque hay mucha responsabilidad de varias entidades. De hecho, al parecer, se está dando esa unión entre el Ministerio de Trabajo y otras entidades también que velan por la protección de los derechos de la niñez para plantear estrategias que permitan erradicar el trabajo infantil. Qué bueno que se unan y ojalá que tengan buenos resultados. ¿Qué te parece si vamos con más información, Julio, con unos datos que tenemos también para el análisis? Claro, Sandy, me parece muy bien. Muchas gracias a nuestra producción. Y precisamente en estos datos, uno de los problemas sociales que provoca el trabajo infantil, Sandy, hay que decirlo claramente, es la pobreza que hay en nuestro país. En Guatemala, si se pudieran crear las oportunidades de trabajo, de desarrollo, que necesita toda la población guatemalteca, este problema social junto a otros, pues empezaría por lo menos a disminuir y lo óptimo sería que se pudiera erradicar. También es necesario, Sandy, una campaña pero grande a nivel nacional de concientización, de sensibilización, como le querramos llamar, sobre el tema de la prevención de embarazos, particularmente en las áreas más pobres, porque es que aquí es donde erradica también el problema. Asimismo, oportuno sería que las autoridades competentes puedan llegar a escuelas, a colegios, para hablarle a las niñas, a los niños, a los maestros y a los padres también acerca de lo que es un plan de vida y con esto cambiar la perspectiva y evitar futuros embarazos en adolescentes. Tenemos que recordar, Sandy, que el trabajo de menores de edad está prohibido por la Constitución y por nuestra ley laboral. Una de las formas en las cuales el Estado y la sociedad podría aliarse para combate a la pobreza, fomentar el tema del cooperativismo. Bueno, todas estas personas que están explotando porque eso es lo que están haciendo hacia sus niños, mejor que se unan para crear una cooperativa, qué sé yo, de lo que sea, de artistas, si es que saben hacer malabares, pero no de niños, de artistas adultos en todo caso. Un ejemplo, ¿no? La seguridad también es vital porque la seguridad nos va a atraer y generar inversión nacional y extranjera para combatir la pobreza, para crear trabajo, para crear desarrollo, para crear otra cultura, y esto más que una cuestión de sanciones de orden legal que también podrían venir, Sandy, es un asunto que resolver y que sanar de la sociedad guatemalteca. La mejor prevención, trabajo y desarrollo, pero no se mira. No se ve y es la exigencia entonces que se tiene para las autoridades porque es importante, de verdad, poder buscarle una salida a este tema, poder reducir esos porcentajes porque constantemente se está dando a conocer la situación de la niñez, el tema del trabajo infantil que se presenta en el país y aparte de ello que vemos también que va incrementándose lejos de tener alguna esperanza de poder reducir esos índices, entonces ya es momento de accionar, es momento de cambiar la realidad de muchos niños que no tienen otra alternativa más que trabajar y solo ver cómo otros a su alrededor juegan, disfrutan de su infancia y probablemente ellos nunca van a saber qué es jugar, qué es ir a la escuela y qué es entonces disfrutar su etapa. Concluimos así este tema. Para este próximo lunes se tiene previsto el Arriba Guatemala de un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. Se trata de un lote de 349 mil 830 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer. Los biológicos serán utilizados para continuar con la inmunización de la población en general. Las vacunas serán enviadas por el gobierno de España, esto como parte de una primera entrega, cuyo primer lote ingresó el pasado 1 de junio. En esa ocasión también se contabilizaron 349 mil 830 dosis. Por otra parte, autoridades del Ministerio de Salud informaron que se está gestionando con Suiza y Corea un envío de un millón 200 mil dosis de la vacuna moderna. Además, se informó que aún no se tiene confirmada la fecha del ingreso de las vacunas pediátricas contra el COVID-19 a Guatemala. 350 motocicletas fueron entregadas a la Policía Nacional Civil para ser distribuidas en las comisarías del Distrito Central con el fin de continuar con los operativos de seguridad y prevención del delito en las zonas con mayor incidencia criminal. La primera parte de un lote de un lote de mil motocicletas para que desarrollen sus funciones en beneficio de los guatemaltecos de forma inmediata y efectiva y se está preparando la adquisición de dos mil cien más que estarán entrando a finales de este año principio del año entrante con lo cual completaremos tres mil motocicletas tres mil cien motocicletas que vamos a distribuir a lo largo y ancho del país. Nada motocicletas radiopatrullas ni armas sustituyen la calidad humana. La buena comunicación con los ciudadanos y las autoridades harán la diferencia. Son motocicletas de 250 centímetros cúbicos de 18 caballos de fuerza con luces de patrullaje con tecnología LED con sirena y con protección adecuadas para el trabajo policial. En esta oportunidad es un proyecto de mil motocicletas y estas son las primeras 350 de ese total de mil como el primer evento de motocicletas. La segunda entrega aproximadamente en un mes dos semanas serán entregadas nuevamente 350 motocicletas más para dejar antes de que termine este año 300 más para completar mil vehículos de dos ruedas. Las motocicletas serán distribuidas en las zonas 12, 1 y 5 de la ciudad capital así como en los municipios de Misco y Villanueva. Serán utilizadas por agentes que fueron capacitados por el grupo de reacción inmediata Lobos Grill. Bueno, a ver hagamos el análisis Policía Nacional Civil como institución de seguridad tiene que fortalecerse y fortalecerse significa muchas cosas es decir llegar al número de efectivos que necesitamos estamos lejos tener la mejor tecnología de punta también hace falta trabajar en eso las armas obviamente que se necesitan pero hoy y esto es importante se le dota sobre todo a un grupo muy especial muy élite que es el grupo de reacción inmediata Los Lobos el grupo Grill de estas primeras 350 motocicletas para ser utilizadas en lugares y en áreas que están catalogadas en el mapeo policial como Rojos municipio de Misco municipio de Villanueva algunas zonas de la ciudad capital y la intención es que se puedan adquirir alrededor de 3 mil motos esto es bueno esto es positivo porque la motocicleta es un vehículo que permite tener precisamente eso una reacción inmediata para llegar al lugar donde el guatemalteco está pidiendo una ayuda un apoyo de la PNC Así es Julio necesitan ese desplazamiento rápido para poder de esta forma llegar ante las alertas que se revisan miren yo les voy a poner un ejemplo ayer le dábamos a conocer si bien no es una situación tanto de seguridad pero vemos entonces también cómo facilita este medio de transporte y este fortalecimiento también que se le da a la policía porque ayer ¿qué pasó? unas personas iban pues estaban transitando por el puente de la Asunción de la zona 5 cuando observaron a una mujer que parecía que tenía la decisión de quitarse la vida de lanzarse de este puente rápidamente llamaron a la policía llegaron unos agentes motorizados y pues evitaron que esta mujer acabara con su vida imagínense ustedes pero fue la acción también inmediata porque sabemos que el tránsito es una situación que puede afectarles para ser reactivos aparte de ello también tenemos que ver una situación Julio si te das cuenta hay muchos delincuentes los asaltantes por ejemplo los sicarios viajan en motocicleta por esa facilidad que se les da entonces también tienes que buscar tú la manera de poder perseguirlos de poder tener mayores resultados entonces creo que es muy oportuno y muy positivo también que se empiece a dotar de ese equipo tan importante para pedirle resultados a la policía a veces le pedimos resultados pero no se les da entonces el apoyo correspondiente entonces ahí estamos siendo un poco injustos entonces las autoridades tienen que enfocar mayores sus esfuerzos y sus recursos también totalmente esta es una buena medida definitivamente toda inversión en seguridad va a ser siempre no solo bien vista sino que bien recibida pero hagamos un análisis todavía más profundo y vamos con datos sobre este tema por favor la policía nacional civil a partir de 1997 es la fuerza de seguridad ciudadana que tiene que ejercer esa función obviamente entonces tal y como lo estamos diciendo Sandy se debe dotar a la institución policial de recursos de todo tipo económicos tecnológicos y operativos para que pueda cumplir con su misión uno de los recursos fundamentales de cualquier policía en el mundo son los vehículos de todo tipo para poder trasladarse y acudir a los llamados de emergencia de la población el día de hoy la institución policial recibió la primera dotación de 350 motocicletas las cuales tendrán que ser utilizadas sobre todo para el patrullaje preventivo pero también para el tema reactivo y de persecución policial a muchos delincuentes de recordar es Sandy que la PNC cuenta con un grupo élite motorizado que es conocido como el grupo grill para la PNC es importante además contar con todo tipo de vehículos particularmente diría yo autopatrullas por supuesto en el traslado que realizan de privados de libertad y motocicletas en este instante es una necesidad la importancia de las motocicletas para la PNC es que permiten la movilidad más rápida en un tránsito que cada vez se vuelve más caótico a efecto de que puedan llegar a las emergencias de manera inmediata tal como tú ponías en el ejemplo no se trata solo de la compra de equipo como las motocicletas la PNC debe ser dotada ahora también del presupuesto necesario para poder mantenerlas en todo momento y en todo lugar en óptimo estado y sobre todo y esto es cuestión de seguridad porque el recurso más valioso de toda institución es el recurso humano darle a los agentes grill pues la protección necesaria si la verdad que si vemos entonces como es que esta unidad especializada pues es funcional también Julio que es importante y que ha tenido buenos resultados también entonces es necesario poder fortalecer la policía y poderlos dotar entonces con estas unidades motorizadas con estas motocicletas que hoy se han donado 350 le repetimos el dato también para que usted lo vaya conociendo y esperemos también que también por ejemplo se vayan haciendo las modificaciones y los cambios Julio hay algunos vehículos de la policía que dan lástima si fíjate Sandy que hay cosas que a veces a ver fuera de los países centroamericanos honestamente yo no conozco ninguna otra nación en la cual como vehículo regular me refiero no es que no lo puedan tener por supuesto que sí pero como vehículo regular de autopatrulla se utilicen los pickups aquí son muy funcionales para muchas cosas para las carreteras para las cuestiones que tenemos y para como decía hace unos momentos trasladar los privados de libertad pero en una persecución policial no es nada versátil ese tipo de vehículo y a veces también esos vehículos ya hay algunos que ya están muy viejos y sabemos que también los vehículos tienen su vida útil entonces sería importante también poder ir renovando el parque vehicular es una inversión el tema de equipo el tema del transporte también va a ser importante y que obviamente también se busque la manera de mantener el combustible porque imagínate también es que es otra cosa tener tantos tantas unidades y al final no vas a poder ponerlas en marcha combustibles llantas aceites lubricantes repuestos todo lo que se necesita para tenerlas bien porque algo que es lamentable muchas veces es que se dota a la PNC de este tipo de vehículos no necesariamente las motos los vehículos y de pronto después están tirados porque una llanta ya no da más o estalló y no hay repuesto y no hay dinero para poder comprar otra es una cosa de verdad lamentable entonces aquí es donde uno se pregunta bien por el hecho de invertir en comprarlas pero no sé si ya se presupuestó también el hecho de que esto va a requerir un mantenimiento constante continuo para que la inversión que se hizo que es dinero de todos los guatemaltecos entonces redunda en que estas motos estén al servicio de los guatemaltecos por varios años los que deban de ser si tú me preguntas qué tipo de vehículos necesita la PNC de todo ahí tiene ya sus radiopatrullas hay que dotarlas de otras diferentes más motocicletas si se puede hay que darle helicópteros también para el combate que realiza y persecuciones al crimen como en cualquier parte del mundo solo aquí es que nos duele y nos cuesta pensar en invertir en seguridad seguridad es algo importante pero si necesita entonces que se le pueda dar ese enfoque de inversión de ir viendo más allá Julio también de las necesidades que se van teniendo porque se dice hay déficit de agentes policiales se necesitan más agentes sí bueno pero también hay que pensar si van a tener más agentes tienen que tener más armamento más medios de transporte entonces por ahí va un poco el plan de expansión también que la policía debe ir priorizando claro que sí bien por la PNC esto es bien importante muy bien por el Ministerio de Gobernación por cierto le cuento también que han sido dotados los agentes de PNC a nivel nacional de nuevos uniformes es decir bueno pues se les ha dado uniformes y esto está bien porque también la presencia policial debe empezar desde ahí así que señoras y señores en Guatemala no tengamos miedo en invertir cuando se trata de situaciones de seguridad vamos a continuar con información acá en la medida así es vamos ahora con otra información judicial porque un juez determinó que Carlos Martínez debe enfrentar a la justicia lo envió a juicio por la muerte de Caterin Borsoy su pareja recordemos que este caso ocurrió el 19 de noviembre del 2021 será por femicidio el delito en el cual será procesado el juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal de delitos de femicidio resolvió enviar a debate oral y público a Carlos Martínez luego de considerar que se contaban con pruebas suficientes presentadas por la Fiscalía para que Martínez se enfrente juicio por ser el principal sospechoso de la muerte de su pareja la Fiscalía desarrolló una investigación estratégica en este caso pues cuando se tuvo conocimiento del hecho se actuó de manera inmediata se lograron recopilar todas las pruebas posibles se logró ejecutar la aprehensión de la persona en mención fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente él fue ligado a proceso penal y ahora ha sido enviado a juicio los indicios presentados por la Fiscalía detallaron que Carlos Martínez Letona trató de hacer parecer el crimen como un suicidio sin embargo se logró establecer que la herida de bala detectada en la cabeza de la víctima fue provocada por alguien más siendo Martínez el principal sospechoso del hecho vamos a dar un vistazo al mundo con lo que está pasando entonces en distintos países vamos a observar la situación de la Unión Europea será que nuevos estados se van a adherir resulta que la Unión Europea concedió a Ucrania y a Moldavia el estatus de candidatos a la adhesión al bloque de 27 naciones un primer paso sin duda en un largo e impredecible camino hacia una posible membresía en la Unión Europea que podría demorarse años los líderes del bloque actuaron con una velocidad y unidad inusuales en el claro intento de alejar a Ucrania de la influencia de Rusia y vincularla más a el occidente reunidos en una cumbre en Bruselas los líderes obtuvieron la aprobación unánime requerida para otorgarles el estatus de candidato a Ucrania vamos ahora a conocer otra información y lo haremos acerca de Estados Unidos y la situación que se está viviendo entonces de guerra entre Rusia y Ucrania porque Estados Unidos ha anunciado que enviará otro paquete de 450 millones de dólares para ayuda militar a Ucrania incluyendo sistemas de cohetes de alcance medio además de municiones y otros suministros las tropas rusas continúan expandiendo lentamente su control de la región oriental y la ayuda se produce apenas después de una semana de que Estados Unidos anunció ya que enviaría mil millones de dólares en asistencia militar a Ucrania los líderes ucranianos han pedido insistentemente los sistemas de cohetes más avanzados para poder repeler mejor a Rusia y siempre hablando de Estados Unidos pero ahora sobre otro tema el presidente Joe Biden ha indicado que se encuentra profundamente decepcionado pero que está pasando resulta que la corte suprema de Estados Unidos expandió los derechos de tenencia de armas de fuego en el país del norte los jueces afirmaron que los estadounidenses tienen derecho a llevarse armas en público para defensa propia una decisión que se espera cause que existan más personas armadas legalmente el fallo fue emitido en un momento en que aún existe un fuerte impacto en la unión americana tras dos tiroteos en Nueva York y en Texas en este caso la corte suprema anuló una ley del estado de Nueva York sobre el control de las armas esa ley exigía que las personas demostraran una necesidad particular de portar un arma con el fin de poder obtener una licencia para llevarla en público recordemos que ya existían leyes similares en California en Hawaii Maryland y otros estados leyes que se esperan sean apeladas tras la decisión del máximo tribunal esto es lo que está pasando en el mundo son las noticias destacadas que le presentamos en este vistazo al mundo y de esta forma también nosotros vamos cerrando con esta emisión interesante lo que está sucediendo a nivel internacional vaya si no me sorprende bastante esta decisión de la corte suprema allá en Estados Unidos todos esperábamos una situación diferente pero bueno allá la constitución es sagrada y esas enmiendas no llegarán así que armas pues en Estados Unidos para todos así es totalmente y la situación también de Rusia el apoyo que Estados Unidos también le va a dar a Ucrania imagínate cuánto dinero es que se está aportando y cómo se le sigue apoyando también porque Ucrania lo ha necesitado lo necesita y ya dentro de poco va a ser un hecho que Ucrania va a ser parte no sólo de los países de la Unión Europea sino que de la misma OTAN esto se ve venir desde ya así que estos son los temas que destacan del acontecer internacional nosotros le hemos informado sobre lo que está pasando en nuestro país y así le informamos de lo que pasa en el mundo nos despedimos y recuerde mañana tenemos una cita para cerrar la semana con el análisis correspondiente feliz noche Feliz noche Sandy hasta el viernes de la semana de la semana